El presidente Joe Biden y Justin Trudeau, presidente de Canadá, sostendrán una reunión en el día de hoy bilateral al margen de la cumbre de los líderes de América del Norte que se está celebrando en México desde el día de ayer. Ciertamente discutirán hoy sobre Haití y qué tipo de fuerza policial multinacional podría ayudar a apoyar a la Policía Nacional haitiana, dijo el asesor de Seguridad Nacional, don Jake Sullivan. Recordemos, país, que Canadá envió su embajador recientemente de las Naciones Unidas a una gira por Haití de tres días el pasado diciembre para evaluar la posibilidad de una misión internacional y el papel que desempeñaría Ottawa en la intervención militar. Estados Unidos continúa restando importancia a la posibilidad de que tropas americanas pisen suelo haitiano, esto se confiando, repetir la experiencia de la operación Defender Democracia dirigida por Estados Unidos en 1994 y la misión posterior por la ONU de los cascos azules que ninguna de estas logró brindar estabilidad ni seguridad a corto plazo en la vecina isla, el vecino país de Haití. El lunes, por separado, Canadá reforzó sus lazos militares con Estados Unidos al finalizar el acuerdo de comprar 88 aviones Lockheed Martin F-35 y un acuerdo bilateral de 15 mil millones de dólares. Continuamos en el ámbito internacional y nos vamos a Sudamérica con el intento de golpe de Estado que se perpetró en el día de ayer al presidente Lula da Silva por parte de seguidores radicales de Jair Bolsonaro. Esto ha sido un acontecimiento sin precedentes en el cual ha afectado la imagen internacional del vecino país de Brasil. Estados Unidos y la Unión Europea y todos los líderes latinoamericanos se expresaron a favor de Lula da Silva y condenaron todos que este domingo los edificios gubernamentales de Brasil por parte de seguidores de Jair Bolsonaro incendiaran este complejo. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que fue una manera escandalosa y condenó el asalto a la democracia y a las instituciones democráticas del Brasil, encomandadas por el presidente Lula da Silva. Este presidente Lula da Silva le dijo este lunes a 27 gobernadores que los invasores golpistas que depredaron el domingo las sedes de los tres poderes no tenían ninguna agenda negociadora ni reivindicaciones algunas. Por ende, no tenían ninguna razón para haber destruido este complejo del tercer poder del Estado. Adelante, estudio.